Me dirijo a la ciudadanía para referirme precisamente a la llegada del presidente Rafael Correa y a su gobierno itinerante. Nosotros, este clamor, son de las organizaciones, del pueblo, de las autoridades que frente a la crisis que vive Guaquillas, hemos venido exigiendo a la autoridad, en este caso al gobernador y a los estamentos gubernamentales, que en Guaquillas se dé un gobierno itinerante, precisamente con poderes de decisión para solucionar problemas como la escasez de fuente de trabajo, la delincuencia que azota a Guaquillas. Los comerciantes minoristas no tenemos precios para poder competir con el vecino país del Perú. Por lo tanto, venimos planteando y aspiremos que el gobierno nacional acoja y sea inicio, ¿no es cierto?, de un gran proyecto de ley de desarrollo económico fronterizo que lo establece la Constitución Política de la República en su artículo 249. Se quiere construir un centro comercial a la altura de Pozahonda solo para 400 comerciantes. Nosotros queremos que este tema se socialice con todos los actores, los verdaderos actores. ¿Para qué? Para que se haga esa gran obra monumental. Y no son 400 comerciantes, sino son más de 1.200 comerciantes. Lo mismo manifestamos sobre la canasta transfronteriza, que en verdad le veíamos que una parte de la solución a la crisis, pero que hasta el momento no ha podido despuntar porque en esa canasta no existen los productos que en verdad los comerciantes minoristas de Guaquillas comercializan, como la situación del calzado, la ropa confeccionada. Por lo tanto, queremos el día viernes o sábado plantearle al gobierno nacional todos estos temas y que se haga un alcance a los productos de la canasta transfronteriza. Asimismo, queremos que se reactive Guaquillas y venimos exigiendo la sociedad educativa, el pueblo, las organizaciones, la creación de una universidad binacional a tal punto de que se logre en nuestra ciudad el despunte de la reactivación económica y cultural. Hemos venido emponderándonos la Central Cantonal de Comerciantes, hemos venido tomando acciones respetuosas y hemos llamado a la unidad de todos los sectores porque divididos no vamos a ningún lado. Por lo tanto, hoy debemos aprovechar la llegada del presidente para actuar con altura. Respecto a la Administración Municipal de Guaquillas, la población se ha pronunciado, ¿no es cierto? Hay los estamentos necesarios. El gobierno nacional no es que nos sabe. El gobierno nacional sabe de todas las administraciones en el país serán responsables directos quienes actúen bien o quienes actúen mal. Queremos conversar con el gobierno nacional. Hemos planteado un diálogo directo con el alcalde de la ciudad y tendrá que responder y actuar directamente en beneficio de los sectores. En este caso, nosotros venimos reclamando nuestra estabilidad de los comerciantes minoristas y han brindado el respaldo necesario. En definitiva, hay muchas acciones que hay que realizarlas de manera conjunta.